Te Tengo que decirte tantas cosas Tengo que pedir que me perdones El pasado triste y el amor callado Del amor que un día nos juramos Pero no nos llores amor mío Porque sin razón me haces llorar Piensa que tal vez nos separamos Más no llores si sabes que nos amamos Si algún día tú te marchas Lloraré más en silencio Y en las noches cuando pienso en ti Aumentará mi dolor Y si tanto nos amamos No podríamos separarnos Porque Dios nos dio el milagro Un sentimiento de amor Tengo que decirte tantas cosas Tengo que pedir que me perdones El pasado triste y el amor callado Del amor que un día nos juramos Pero no nos llores amor mío Porque sin razón me haces llorar Piensa que tal vez nos separamos Más no llores no llores Más no llores si sabes que nos amamos Si algún día tú te marchas Si algún día tú te marchas Lloraré más en silencio Y en las noches cuando pienso en ti Y en las noches cuando pienso en ti Aumentará mi dolor Y si algún día tú te marchas Y en las noches cuando pienso en ti 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 Porque Dios nos dio el milagro Un sentimiento de amor Oh, 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 oh